Gracias, gracias. Vénganse para acá porque vamos a tocar un tema muy importante. Estamos en época de festejo, de posadas, de comidas con amigos, pero también estamos en etapa de muchísimo, muchísimo exceso. Esta mañana está con nosotros Edgar Díaz y vamos a practicar los efectos de los excesos en el organismo. Bienvenido, Edgar. Oye, la pausa ha hecho un exceso de chelas que mira cómo trae la voz. Ay, qué bonito. No, claro que yo ayer tuve brindis, dormí poco, o sea, ese exceso de alcohol, poco sueño, ¿no? Y todo eso tiene un impacto en la salud. Y por favor debemos tomar en cuenta esto. No es solo el efecto en nosotros, sino lo que nosotros podemos ocasionar en los demás. ¿Pero qué es un exceso? Igual yo puedo tomar ocho cubas y no soy más exceso. ¿Qué es un exceso? Actualmente una cerveza es suficiente. Y por favor, eso tómenlo en cuenta. ¿Para qué? ¿Para exceso? Claro, o sea, tú vas a manejar, por favor, ni una cerveza. Ah, ya, ya te entendí. Ni una cerveza. Sí, sí, sí. Recuerden esto, o sea, de verdad, en nuestro país 55 personas mueren al día porque a alguien se le ocurrió manejar alcoholizado. No me digas, tan alto. Así es. Nosotros somos el séptimo país en cuanto a muertes relacionadas con alcohol a nivel Latinoamérica. Oye, y no solo muere la persona que consumió el alcohol, porque se lleva de encuentro a otros. Claro. Oye, y si no mueres, ¿qué? O sea, por una chela te puedes ir a la cárcel años. Eso está bien cañón. O sea, miren, hoy tenemos que reflexionar efectivamente sobre los excesos, ¿no? El alcohol, lo que implica hacia nosotros y hacia los demás, lo que dices tú. De verdad, lo de menos es terminar en el torito. Lo de menos. O sea, dale las gracias a este tipo de programas, porque eso efectivamente logró que las muertes eran mucho más de 55 al día. O sea, han disminuido gracias al alcohol. Pero hablando de salud, ¿qué es tu tema? ¿Cómo nos repercute el exceso de varias cosas? Podemos hablar del alcohol, del alimento, de la falta de sueño. Vámonos por partes. ¿Cuál sería la primera? Voy a hablar de la falta de sueño. Y otra vez, para tocarlo. Importantísimo. Una fiesta, otra fiesta. Y por ejemplo, en mi caso, los médicos dicen que estamos acostumbrados a no dormir. No es cierto. El organismo necesita ocho horas para recuperarse. Nuestros reflejos disminuyen con, o sea, 24 horas de no dormir impactan en nuestros reflejos y en nuestra respuesta. Totalmente. ¿Tú te subirías a un camión donde un chofer no ha dormido 24 horas? Cero. Y siempre lo pienso cuando me suba, yo pienso en esto. Pero no lo sabes. Exacto. No lo harías sabiéndolo, pero normalmente sucede. Entonces tú tampoco lo hagas. Claro. O sea, de verdad, ¿estás cansado? Mejor pide permiso ahí, quédate en el sillón, avisa que no vas a llegar. Un día que no llegues. No, es que vamos cinco días a la playa y entonces con un día que faltes, llegas cuatro días y disfrutas sin bronca, ¿no? Por favor, o sea, pero esos segundos en donde reflexionas, por ejemplo, tú vas súper cansado y dices, no, es que ya quiero llegar, ya quiero llegar, ya quiero llegar y de pronto empiezas a cabecear, oríllate. Claro. Porque no llegas, ¿eh? No llegas. ¿Sabes que a mí ya me pasó? Sí, claro. Te lo juro, yo me fui a Cancún manejando y me laventé de jalón. ¿Cuándo hiciste? Pues como 19, casi 20 horas y a las 10, ya de Tulum ahí que son, ay, bueno, conozco muy bien. Ya, sí, ya parte recta, ¿eh? Conozco muy bien, me dormí dos veces, ¿eh? O sea, el riesgo para ti, para los demás. Horrible, claro. O sea, ¿se te atraviesa alguien? No, no, horrible. O sea, bye. Oye, Dardo, también platicábamos hace ratito fuera del aire que personas que tienen diferentes enfermedades, a pesar de eso, se desvelan, toman y se exceden en alimentación. Cuéntanos esto, por favor. Yo estoy en la sala de urgencias y esta época, de pronto para festejar, etcétera, y en nuestro país nos quieren por el estómago, ¿sí? Oye, te preparé tu platillo favorito, sin tomar en cuenta que tienes diabetes o hipertensión y no nos sabemos controlar. O sea, tienes diabetes y de pronto te excedes. Es cuando más descontrol, tanto para diabetes como hipertensión, se presentan en la sala de urgencias. Es que nos hace fácil, ¿no? Darnos un gustito. O dices, es una semana, ya en enero me pongo a dieta y ya en enero me cuido. No, por favor. Justificamos por ser Navidad, pero no deberíamos de la salud. El gustito se convierte en sustito. Exactamente. ¿Qué es lo ideal, Edgar? ¿Qué es lo ideal a la hora de consumir alimentos, por ejemplo? Mira, un estilo de vida sana, y esto creo que aquí lo promueven a todas luces, una alimentación, si vas a probar, pruébalo, pero... Balanceado poquito. Balanceado poquito, la proteína, es decir, el pavo, el lomo, una porción adecuada. O sea, no repitas. Y un pavo también se vale. Por supuesto. Pero debe ser consecuencia de algo que haces todos los días. Edgar, finalmente, y yo siempre lo he dicho, todo en exceso es malo, incluido lo bueno. Muchas cosas buenas. Es decir, te dice un doctor que hay que estar bien vitaminado. De acuerdo. Si te excedes en las vitaminas, te da una vitaminosis. Si te excedes en el ejercicio, te puede también traer un problema, una vigorexia. Todo, aunque sea bueno en exceso, se transforma en algo malo. El equilibrio, finalmente, es lo que nos va a mantener en el camino. Una vida sana. Y lo mismo pasa para estas fiestas. O sea, de verdad, pero sí para reflexionar, ¿eh? O sea, vas a tomar, no manejes. Una cerveza, una copa de vino. Sí, exacto. Eso es una... Con una cerveza encima. No, porque de hecho, tú te tomas una cerveza, vas saliendo de la fiesta, te miden el alcohol, te midas en el torito. Con una, ¿eh? Eso se agradece, ¿no? O un accidentito, cualquier cosa, algo que no sea mayor, ya tienes el lito alcohólico. Ya vas por eso, ya es un tránsito. O sea, no nos quitan nada ser responsables. ¿Qué le hace a nuestro cuerpo, o sea, cuando decimos estamos crudos, ¿no? O sea, ¿cómo está tu cuerpo? ¿En qué condiciones está? ¿Qué le provocó el alcohol o el exceso? Y con lo que te la curas. Voy a poner ahora, ya decidiste beber. Ya lo decidiste. O sea, te va de ahorro o te la pusiste. No, no, te la pusiste, pero responsablemente no manejaste. Claro. ¿Sí? Entonces, conforme vamos bebiendo, nos vamos deshidratando. Por eso las recomendaciones es, por cada copa, un vaso de agua mineral, idealmente, ¿sí? Ah, mira, Rosal. ¿Por qué deshidrata el alcohol? El alcohol tiene varios efectos. Uno, por ejemplo, lo típico y lo que vemos es que te va desinhibiendo. Por eso es que con una, dos, te pones silotes. Te pones coqueto y juguetón. Ahí vamos hasta fuego. Sí, o sea, eso ya sería como una etapa un poquito más. Ahí estás bien deshidratada. Ya estás así. Pero te saca de tu conciencia, finalmente. Claro. O sea, finalmente el alcohol, insisto, es un depresor del sistema nervioso central. Sí. Entonces, te desinhibe. Y por favor, tomemos en cuenta esto. También lo comentábamos hace rato fuera del aire. No necesitamos alcohol para divertirnos. Si lo necesitas, ya tienes un problema. Totalmente. O sea, y eso para tomarlo. La siguiente. Ya te excediste. Al siguiente día, la rehidratación tiene que ser sí con bebidas con electrolitos. Lo que dice, por ejemplo, de los chilaquiles y esto. Fatal. Los chilaquiles tienen potasio, ¿sí? El tomate, el jitomate, todo eso. Y es por eso que de pronto te da como una pica, ¿sí? Es decir, esta necesidad. Pero también la avena tiene este potasio. También la chila. Es con tex, porque mi vaina deja con tex. Oye, pero el alcohol te irrita. Y luego te comes unos chilaquilotes bien picados. Más irritante. Te estás metiendo más. Claro, más irritante. Y luego, lo que te desinhibió un día antes, al día siguiente también es depresivo, ¿no? Claro, sí. O sea, el alcohol tiende, y la cruda, a que estás todo... A hacer un trastorno depresivo. Y también tomar en cuenta, en esta época ocurren el mayor número de suicidios, ¿eh? Aguas. Sí, hablábamos el otro día en la mesa que es uno de los meses más depresivos. Así es. Y ahora imagínate, con un alcohol que te desinhibe, entonces se relaciona con esto. Te envalentonas. Te envalentonas y haces... Tomas decisiones equivocadas. Con volante, como siempre. Por favor, a las personas que nos están viendo, cinco consejos importantes para que no se excedan. Porque ya nos vamos a tener que ir. Ah, qué lástima. Qué lástima. Primero, idealmente no bebas. Si vas a beber, una copa. Si vas a beber, no manejes. Exacto. En cuanto a si tienes una enfermedad como diabetes o hipertensión, contrólate. Debes festejar. Y esto que les voy a decir suena muy fuerte. Pero por favor, con respecto a lo que son los centros estos para evaluar el alcohol. No te hagas el vivo porque puedes acabar muerto. Ay. O matar a alguien. Muchísimas gracias, Edgar. Gracias, Edgar. A ver, dar conciencia. Felicidades, amigo. Felicidades, amigos. Felicidades. Felicidades a todos. Felicidades a todos en casa. Igual. Abrazo. Sale el sol, lunes a viernes, 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.